Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Limpia y Crea con 12. Hoy vamos a hacer la decoración del área del café 2022 con ideas sencillas, cosas que tenemos en la casa. Y quiero que me acompañes a hacer la decoración. Amigos, estamos haciendo esta decoración por la noche. Como tú ves, ya no hay mucha luz y es porque yo en el día estoy muy ocupada en mi tienda de barrio. Es por eso que estoy aprovechando este tiempito para hacer la decoración. Porque quiero que mi cocina esté bien bonita, decorada. Voy a decorar el área del café, ¿no? Y quiero hacer esa decoración del área del café por la noche. Y como estamos en verano, amigos, el título va a ser decoración del área del café por la noche. Entonces, empezamos. Amigos, lo primero que hemos hecho es poner una taza con cucharrones de madera. Lo segundo que vamos a hacer es poner este florero aquí, amigos. Ahí lo vamos a poner. Miren qué fácil, qué sencillo. Vamos a poner una bandeja. Ahí. Y vamos a poner los cafés de tu preferencia. En mi caso, yo consumo estas dos marcas, que son Copacabana y Nescafé, que me gustan mucho. Tú puedes poner el de tu preferencia. ¿Cuál te gusta más? Ahí está. Amigos, este es un envase de corazón, muy bonito, amigos. No sé si se alcanza a ver. Este envase es de corazón, amigos. Lo puse ahí, galletas María y galletas San Gabriel Coqui, para poner al lado de la bandeja. Después, amigos, vamos a poner tres tacitas, que tienen flores ahí en el medio. Estas tres tacitas, amigos. Como estamos en verano, entonces, lo que lo caracteriza son las flores. Entonces, estas tienen flores que me gustaron mucho. Y simplemente lo vamos a poner ahí. Ahí. Uno, dos y tres. Lo que no podía faltar, amigos, es el azucarero. Que yo no lo tengo en color blanco, amigos. Me hubiera gustado que la mayoría de mis cosas sean blancos, pero como yo no tengo, estoy usando lo que tengo. Tengo este de sándwich. Y lo voy a poner ahí. El azucarero. Ahí. Después, amigos, voy a adornar con esta tacita. Qué bonito el color. Aquí, en esta esquina. Así. Y, amigos, yo esto lo usaba antes, amigos, cuando no había el café instantáneo para destilar. Yo lo usaba esto. Pero yo lo guardo ahí como recuerdo, ¿no? Porque esto me sirvió mucho, amigos, para tomar mi café. Hace, pues, muchos, diez años atrás, debe ser. Lo voy a poner ahí de adorno. ¿No? Ahí. Ahí. Entonces, le ponemos un poquito. Ahí. Ahí está. Ahora, amigos, lo que no podía faltar son las galletas. En mi casa come mucho las galletas, amigos, de toda marca. Yo como integrales. Mis hijos comen María. Cookie de San Gabriel. Con chispas de chocolate. Y vamos a poner ahí, de adorno. Estas son las integrales. Lo vamos a poner ahí. Ahí. Miren, amigos, este café, lo compramos en la vez pasada, hace unos tres días atrás. Miren, el dibujo, el diseño de café. Me gustó tanto que yo dije, wow, qué bonito. Entonces, mi esposo me lo compró, porque a mí sabe, que sabe que me gusta mucho decorar la casa. Entonces, seguimos adornando. Estas son galletas de chispas de chocolate. Muy deliciosos, amigos. Lo vamos a poner ahí. Simplemente hay que poner nada más. Y vamos a poner también lo que se come, no ve, una vez al mes en esta casa, que son los chocolates. Son músicos de la marca Sublime. Ahí lo vamos a poner. Ahí. Y, amigos, este es un envase de corazón. Miren, qué bonito de corazón. La vez pasada lo compré y lo puse ahí, las galletas marías. Lo voy a poner aquí debasito. Y más debasito, amigos, están las frutas. Que no podía faltar las frutas en la decoración de verano de mi cocina. Miren qué bonitas estas frutas. Hasta parecen reales, amigos. Parecen reales. Bueno, lo vamos a poner ahí. Y vamos a ir ahora a decorar la parte de mi cocina. Amigos, si te está gustando este video, no olvides de darle un poquito arriba, porque eso me ayuda mucho. Y también, amigos, si te sale un comercial, por favor, no lo omitas, porque eso me ayuda mucho en la monetización. Bueno, aquí está mi cocina, amigos. Aquí está mi cocina, amigos, que es blanco. Y voy a poner simplemente un florero. Y voy a poner un cucharón, amigos. Aquí está mi cocina, aquí está mi cocina, este es el que tengo, amigos. Ahí está. Simplemente es ponerlo. Ahora, para que ese cincón, amigos, no esté así, sin nada, yo le voy a poner flores, amigos. Pero antes le voy a poner este espejo que va a cumplir la función de bander. Ahí. Y lo vamos a poner, amigos, estas dos frutitas, que también me gustaron mucho. Ahí. Y ahí. Y no es más, amigos, ya decoramos el área del café en verano por la noche. A continuación te voy a dar un pequeño tour para que veas cómo quedó. Bueno, empezamos, amigos, por ahí arriba. Mira, qué bonito. Hay un café gigante. En sí, dos cafés gigantes. Me gustó mucho, amigos. Miren, de lejos. Es gigante, amigos. Mira, ocupa casi toda mi pared. Ahí está. Qué bonito. Después viene el acompañamiento, que son, pues, las galletas, el chocolate, ¿no? Y ahí hay más galletitas. Ahí están las frutas. Por ese rincón, amigos, no podía faltar. Las flores con el florero blanco. Una tacita de adorno. Las galletitas, amigos. El café. Las tazas de decoración. El azucarero. La tacita con esos cucharones de madera. Ahí tenemos una caldera eléctrica. Y, por supuesto, me acompaña mi pedito, Arturo. Y ya, tú, 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 tú. Míral. Ay, perdón, amigos. Aquí está. Seguidamente, amigos, tenemos... Yo ya he hecho una limpieza, amigos. Y ahí está. Yo he limpiado. Ahí está nuestro lavavajillas. Por este lado tenemos mi horno blanco con el florero ahí encima. Con el cucharón. Y, finalmente, por ese rincón, el florero con las frutas y el espejo, que es lavandeja. Amigos, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Y no te olvides de dar manito arriba, compartir el video. Y, si no estás suscrito, amigos, suscríbete. Será hasta otra oportunidad. Nos despedimos. Mis más cosas y yo. Adiós.